Bueno amigos, seguimos aquí en los Premios Macondo y estoy muy feliz porque estoy con un actor, actorazo en nuestro país, lo hemos visto en producciones además internacionales, o sea que esté en Colombia, es como gracias Juan Pablo por pasar un ratico por Colombia, bienvenido a TNT. Gracias, gracias, siempre es una delicia estar en Colombia y sobre todo además que tal esta belleza coincidir con este Premio Macondo, la primera vez además que estoy en los Macondo. Para eso Ivo, porque con esa misma experiencia has estado y has tenido la oportunidad de estar en muchos venues, diferentes producciones, ¿cómo ves tú con esa vista la experiencia de afuera, todo lo que está pasando acá, que existan premios como estos, que lo hablaba con Natalia Reyes, es loco pensar que son hasta ahora 11 ediciones cuando ya vamos haciendo cine un montón. Pues estamos empezando, pero esto está muy bonito, o sea tengo que decir que estoy muy gratamente sorprendido y emocionado, pero bueno Nati Reyes es fantástica y es un poquito quien está sacando todo esto adelante, con un gran equipo por supuesto, pero es algo de lo que uno se puede sentir orgulloso. Hay algo que hemos hablado con varios de los directores y la experiencia que hemos visto en las películas y son algunas temáticas que giran en torno a la ausencia paterna, a lo que pasa en las periferias de nuestro país, ¿qué opinas tú de estos temas y qué te gustaría ver de repente? Porque estrenamos categoría, mejorar largometraje de animación, que también se hace muy buena animación en el país, ¿qué te gustaría ver en el cine colombiano? Mira, yo creo que el arte siempre tiene que ser un reflejo de la sociedad, yo creo que el arte sirve para que hablemos, para darle voz a aquellos que no tienen voz, creo que somos un país además en el que hay muchos segmentos de la población que no tiene esa voz, así que me parece importantísimo que a través del cine se la demos, pero también que logremos hacer un cine entretenido, divertido, comercial, para que la industria pueda crecer y seguir adelante. Y de todo lo que está nominado, ¿cuál es esa película que te gustaría recomendarle a las personas que están viendo la alfombra? Como, oigan, de todas las que hay 45, ¿cuál es una de tus favoritas? Yo tengo que decir, y es mi categoría además, Alice es una belleza, el documental es una maravilla, por favor no se lo pierdan. Yo aprovechando la documental les recomiendo Balada para niños muertos, me gustó mucho. Es divino, hay muchos, hay muchos, la verdad que es un año muy especial. Juan Pablo, gracias por acompañarnos, que te vaya muy bien esta noche, diviértete mucho y a celebrar el cine colombiano. Muchas gracias. Gracias.